Y para cerrar con broche de oro esta despedida dramática y triste Voy a hablarle a mis amigos, a mis hermanos Esas personas que siempre han estado para mí desde que llegué a la CDMX Así que prepárense, saquen los Kleenex Porque esto se va a poner más triste ¿Siempre hay una expresión de triste que hay? Pues eso fue todo el día de hoy Estuvo largo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Te voy a engañar, Rivera ¿Por qué te vas a ir, mi hermano? ¿Por qué nos abandonas? Pues porque nos dabas el chupi adulterado No, ¿cómo crees? Quiero que la gente me diga qué hacer allá de ese lado del río Bravo Que me dé consejos Yo no quiero que me quiten la green card cuando apenas la estoy consiguiendo, muchachos Vamos a despedirnos de mi gente Muchachos, me voy Me voy de México, hijo, me voy Ya no te voy a ver crecer No te vayas, por favor Vamos a abandonar, mi mamá A ver, a ver, ¿qué me recomiendas para tomar allá? ¿Tú quieres barma? Sí, prepárate Que te preparen ahí unas conguitas Unas piñas coladas O unas palomitas Para no olvidar nuestras mañises, hijo Para que hueles otra vez para acá No te vas a ir, Rivera No, pero no te vayas Te voy a engañar, Rivera ¿Por qué te vas ahí, mi hermano? ¿Por qué nos abandonas? Pues porque nos dabas el chupi adulterado aquí No, ¿cómo crees? Te voy a extrañar, te voy a extrañar Nunca te había visto, pero te voy a extrañar Señor, ya me voy La pinche banda Para despedirme del santo patrono de los mexicanos Del santo padre, que no es Miguel Hidalgo Sino el mismísimo ángel de la independencia La señora Sandra es mexican, pero ya vive en los United A ver, denme unos consejos ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Ya cruzando el río Bravo Pues yo creo que debemos de respetar las reglas de allá ¿Verdad? Allá está la silla, ya está la silla Si allá no es Sandra, allí es Sandy No, no es Sandra ¿Y usted si es puntual? ¿O como buena mexa llega a 15 minutos tarde? No, no, sí, somos puntuales ¿Pero en el tiempo? Sí ¿Y con el inglés qué tal? ¿Usted ya se fue hablándolo bien? ¿O lo andamos masticando? No, más o menos ¿Puedo hacer este interview en inglés? No, 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 está bien ¿Para qué nos comprometemos? No, no, no ¿Para qué nos comprometemos? Mi hija, mi hija, ella puede hacerlo para ti ¡Ah, beautiful, beautiful! ¡Adiós! Tranquilos, hombre ¡Adiós! También me voy a ir a despedir de Garibaldi Así que Sergio Mayer, Ingrid Coronado Todos ellos ¡Nos vemos, muchachos! Ah, no, es cierto Voy a ir a Garibaldi Voy a ir al Tenampa Que si fue bueno para José Alfredo Jiménez Es bueno para mí Y espero que ahí los mariachis Me premien y me deleiten Con esa canción que dice Las golondrinas se van para no volver No dice así, pero pediré las golondrinas Porque quiero ponerme dramático en esos momentos A, E, I, O, U, 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 U ¡Vivo Vicente de San Juan de Quinta! Tómate esta botella conmigo Y en el último lugar Gracias, gracias Tenemos el mismo corte ¡Pu Bassá! ¡Pu Bassá! Amor de Juntos ¡Venga a ver! ¡Bucem! ¡La golondrina que la quiere cesarcm! ¡O siempre se caiga! ¡ ridiculously se caiga! Ya no me voy, ya no me voy Y para rematar, para cerrar con broche de oro Esta despedida dramática y triste Voy a hablarle a mis amigos, a mis hermanos Esas personas que siempre han estado para mí Desde que llegué a la sede MX ¿Bueno? ¡Ah! Le colgué ¿Bueno? ¿Qué onda? ¿Qué pasas bien, Milau? ¿Dónde andas? ¿Por qué no me contestan? No saben si es una emergencia Estoy en el baño No, pues gracias por compartirnoslo, Milau ¿Dónde estás? Estoy llegando a Petco ¿Llegando a qué? ¿A Petco? Ajá, porque hoy tienen descuento Ah, comprando miércoles de plaza ¡Qué tristeza! Oye, no mames, ya no hay de otra Pues la convocatoria estuvo triste La verdad estuvo bastante precaria Nadie me contestó el teléfono Y los que contestaron no estaban Pero estoy llegando a casa de una paisana Que a pesar de que chequen la hora Chequen la hora Espérense Dejenme como se ve en la hora Son Espérense, tranquilos Son las 11.45 de la noche Es un domingo Estoy seguro que ella me va a abrir Y le va a dar harto gusto la noticia ¡Mi ross! ¡Rosa nana! ¡Gracias, mi ross! ¿Qué pasó, Milau? Agárrate, Milau O sea, si te diría pasa Le podías bien ¿Cuál es la opción? Milau Te me voy ¿A dónde te vas? Te me voy a los Miami ¡Qué felicidad! Que vamos a ganar en verde ¡En verde! Sí, de verdad Qué felicidad, Milau Tú sabes que te quiero Milau Sabía que tú no me ibas a fallar Sabía que tú no me ibas a fallar Me llevo el agradecimiento De que por tantos años Me siguieron aquí En la televisión mexicana Y espero que ahora Lo hagan en la televisión gringa Muchísimas gracias Y el próximo video Es desde Miami ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!